Hola querubines, ¿qué tal? Javi Márquez dice Hola querubín, jejeje Mi acuario le queda poco de proceso de ciclado Aún no he plantado nada, pero me van a vender un tupper lleno de poda por 5€ ¿Lo ves bien? Y he encontrado de segunda mano un Eheim 2213 por 50€ Está nuevo, me dice Y me lo da con cargas nuevas ¿Cómo lo ves? Mi acuario es de 60 litros Por favor, José, contéstame urgente No quiero que me timen Estoy esperando el filtro, pero mientras tanto Mira cómo puse el acuario hoy Lo del tupper con podas está muy bien de precio Siempre que sean buenas Luego el filtro en calidad no lo vas a encontrar mejor Si diferente y si en verdad está nuevo Es perfecto Claro que las cargas deberías limpiarlas bien bajo el grifo Y a la hora de poner el filtro nuevo No quitar el viejo durante unas 3 semanas o más O bien dejarlo puesto también Manu Palacios dice Señor diario, antes que nada felicidades por el canal tan bueno que tienes Y los vídeos tan instructivos Que nos ayudan a todos los amantes de los acuarios Mi problema es el siguiente Hace una semana planté en mi acuario de 80 litros Eterantera, Zosterifolia Pero de pronto aparecían flotando por el acuario Y con las hojas desprendidas Resulta que tengo un escalar Y este se está dando un festín con la Eterantera No sabía que los escalares comían plantas Ya que tengo otro tipo de plantas Rotala, Rotundifolia Y Grófila, Polisperma Y a estas no les hace nada ¿Será falta de dieta vegetal para el escalar? Hasta la fecha lo he alimentado con hojuelas Tetra color sticks Y alimento vivo Erbas de mosquito Y mosquitos de fruta Ayuda y gracias por tu respuesta Saludos desde Guatemala Amaya Canibe dice Buenas señor diario He notado que mi cometa últimamente nada poco Y se posa en la grava Hoy le he limpiado el filtro con agua del acuario En vez del cambio semanal No sé si será porque el agua está demasiado caliente Si cierro la tapa del acuario de 25 litros Noto que sube mucho la temperatura Así que se la dejo abierta ¿Qué puedo hacer para que no se caliente el agua? No lo tengo enfrente de la ventana Le da luz indirecta Tengo un minifiltro KW200 interior Muchas gracias Como el acuario es demasiado pequeño para un golfis Y necesita mucho oxígeno Sobre todo en verano Y sobre todo si la temperatura sobrepasa los 22 grados Hace falta un aireador Y también sería muy bueno que hubiera una piedra difusora Que hiciera las rebujas lo más pequeñas posible No sé si tendrás ya un aparato de estos Pero mejoraría su calidad de vida Por otra parte Si la temperatura ambiente Mantiene la temperatura del acuario demasiado caliente Puedes utilizar ventiladores para acuarios O si no los encuentras Se puede también utilizar un ventilador De los normales de casa Pegado al acuario O ponerle un ventilador de estos Que hay ahora Para los ordenadores portátiles O hacer un poquito de vericomanía Con algunos ventiladores De PC o de cerretería Sé que sería pesado Pero en un acuario más grande El golfis estaría mucho mejor Tania Ortega dice Hola señor diario ¿Qué tal? Traigo malas noticias Ayer fui a comprar dos platis Y hoy uno de ellos ha fallecido Y no entiendo muy bien el por qué El acuario es de 60 litros Está maduro Con pH 7,5 Temperatura 26 grados Y hago sifonados Todas las semanas Lo que hice nada más llegar a casa Con los peces Es dejar la bolsita Flotando en el acuario Durante 15 minutos Y posteriormente Unos 20 minutos Echando agua Cada 5 minutos Para aclimatarlos Esta mañana Lo veía boqueando En la superficie Y se arrinconaba En una esquina del acuario Hasta que el pobre No ha podido más Al morir No presentaba manchas blancas Ni ningún síntoma cutáneo De enfermedad ¿Qué le ha podido pasar? He de decir que el vendedor Los pescó muy mal Les golpeó con la red Y tardó bastante tiempo En soltarlos al agua Porque no conseguía sacarlos De la red Lo que me dio impresión De que pudo presionarles un poco Con las manos Al intentar sacarlos El otro plati parece estar bien Espero que no tenga el mismo final ¿Qué me aconsejas? Estoy un poco disgustada Siento la pregunta tan larga Y gracias por la paciencia Que dedicas a cada uno de nosotros Un saludo Dudo mucho que pasara algo En tu acuario Primero porque no hay síntomas Y segundo porque el otro plati Está vivo y está bien Que siendo así No creo que le vaya a pasar nada ya Esto quiere decir Que el problema debe de venir Por haber expuesto al pez A un estrés demasiado alto No es muy habitual Que en una tienda Te recojan mal Un pez del acuario Salta ahí Salta ahí Salta ahí Salta ahí Salta ahí Salta ahí Pero hay peces Que son muy nerviosos Y vaya a tenerla para sacarlos Como ya sabréis todos Los peces Son altamente delicados Y con cualquier pequeño golpe Pueden quedar dañados por dentro Y morir sin que podamos hacer nada Así que no hay que sentirse culpable Mi consejo es que Cuando vamos a comprar peces Elegirlos detenidamente Y si vemos que el pez es golpeado Elegir otro Con un poco de picardía Porque desde luego No nos van a devolver El pez fallecido A los días siguientes Por otro vivo A no ser que el de la tienda Sea muy enrollado Que también los hay Salvador dice Hola señor diario Necesito de tu ayuda y experiencia Le regalé un acuario De 60 litros A mi novia Con un filtro aquaclear 20 Un caracol manzana Dos guppies Una hembra y un macho Y 7 corridoras Quiero meterle más peces Y quería ver Que peces me recomendabas Me gusta uno Que tienes en tu acuario Con cola roja y larga ¿Será compatible con mi acuario? Te dejo el link De la pecera Y muchas felicidades Por tus vídeos Cada vez me gustan más Saludos desde México El pez cola roja que dices Se llama Sifo Y estaría muy bien Para tu acuario Ya que es de los más fáciles De cuidar y resistentes Te aconsejo poner Solamente un macho De cola de espada Con dos o tres hembras De su especie Y aparte Una o dos hembras más Para acompañar al guppy Luego añadiría al acuario Algunas plantas densas Como la vallesineria gigantea Y va copa caroliniana Que siendo ambas tan altas Les quedarán al acuario Como anillo al dedo También alguna Echinodorus grandecita Que así al menos Cubrirá el fondo Para que si sale alguna cría Se pueda refugiar ahí José Rodrigo dice José desde ya Gracias de antemano Tengo un beta Y dos golfis Pero me tocó sacar al beta Del acuario comunitario Que me recomiendas Ya que en la pecera Que lo tengo Es muy pequeña Y es esférica Ah y el beta Le mordió las aletas A un golfis Si tenías al beta Con los golfis Y lo has sacado de ahí Muy bien Y si ahora está En una pecera de bola Podrías conseguir Algún recipiente de plástico Que cubra al menos Unos 10 litros o más Si no un acuario Y meter ahí al pez Y poner un calentador de agua Si la temperatura Es menor de unos 26 grados La filtración ideal Para los beta Como ya deberías saber Debe ser pequeña O poco potente O frenarle la salida Del agua un poco Porque a los betas No les gustan mucho Las corrientes Por las aletas mordidas De los golfis No te preocupes Porque solamente Con mantener el agua Con los cambios Semanales parciales Ya se curaría Bastante bien Aunque también Se le puede aplicar Al agua del acuario principal Aloe vera Hoja de almendro indio O darle al pez Pequeños baños De azul de metileno En un recipiente aparte O con un poquito De sal marina O sal natural Sin yodar Bueno querubinis Ya hemos terminado Pero recordad Que me tenéis En Twitter En Facebook En mi canal de videojuegos En mi canal de guitarras Y que seguiré respondiendo Como siempre Todas las preguntas Que pueda En cada video Un saludo para todos Y no faltéis en el próximo Adiós pececillos Gracias por estar ahí Y ser los mejores Suscriptores del mundo Yep